Madrecita Quiero decirte en esta carta lo mucho que sufro por ti Allí oro tanto tu presencia Haces falta, madrecita, en nuestro hogar La casita muy solita y triste está Y el perrito que criaste con halagos También tiene la tristeza en su interior La camita que posaba tu cuerpito Fría está, con ella cubre soledad Las campanas de la iglesia te reclaman Tus amigas y oraciones tristes están Tan solo el Dios supremo te acompaña por doquiera Yo con mi soledad sufriendo por tu ser Tan solo el Dios supremo te acompaña por doquiera Yo con mi soledad sufriendo por tu ser Madrecita Y hoy que estamos ausentes Dame tu bendición Yo con mi soledad sufriendo por tu ser